¿Cómo se hace la Feria del Libro Latinoamericana? A exponer sus obras, ¿no es cierto? Y a poder llevar los libros para que la gente pueda leerlos. Esto es del 6 al 16 de febrero. ¿Eso quién organiza? ¿El gobierno de Cuba? Eso organiza el gobierno de Cuba, sí. Y ellos envían las invitaciones a las editoriales, en realidad. Y las editoriales son las que seleccionan los escritores que van a ir, que van a viajar. Así que, bueno, nosotros estamos muy contentos. Además, la contratapa del libro de las Ligas Agrarias la escribió una periodista cubana. Sí, de Cuba. 25 años. Y es también la que hizo un poco, la que trabajó en la edición del libro, en la que corrigió los errores, frases, etc. Todo lo que concierne a la corrección del libro. Este, y bueno, estuvimos trabajando casi tres meses con ella, en la corrección y edición del libro para que quede lo mejor posible. Este, y bueno, y ahora, este, por el intermedio de librería de La Paz y de su dueño Rubén Viseglia, que nos selecciona para viajar, digamos, a la feria del libro. ¿Sabés con qué otros escritores argentinos te vas a cruzar en La Habana? No sé todavía por qué. Esto es muy nuevo. Digamos, las invitaciones llegaron hace una semana. Y seguramente cada editorial del país, ¿no es cierto?, va a ir seleccionando sus escritores que van a ir. Sí, somos, digamos, no sé si es representada, pero sí somos parte de la editorial de la librería de La Paz. Anoche estuvimos presentando el libro de General San Martín. Ah, mirá. Anteanoche estuvimos en Charata. ¿Estuviste en la feria de libros? De San Martín, sí, anoche. ¿Anoche? Sí. Claro. Justo ahora estamos por hablar con un escritor que mañana va a presentar el libro en San Martín también, algo relacionado a la educación. Y enseguida vamos a traer comunicación telefónica exclusiva para el interior de la provincia de Chaco, así que... Sí, también está Víctor Hoyes, 18 de la mañana. 18 de la mañana está Víctor Hugo Morales. Ah, mirá. ¿Hugo va para allá? Ajá. Ah, mirá. Y anteanoche estuvimos en la ciudad de Charata, en el Museo Regional, presentando también el libro. Y el día viernes, a las 20 horas, voy a estar en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Vamos a estar presentando también el libro. Ahí en esa oportunidad el presentador va a ser el doctor Diego Jesús Vigay, que es el fiscal federal. Fiscal federal. Que también está ahora, ¿no es cierto?, muy comprometido con la causa de Napalpí y la excavación. Estamos siguiendo aquí de cerca esos casos también para... Las excavaciones que se están haciendo en el Regimiento 7, de Infantería. También en el Regimiento y en Napalpí. Ajá. Para saber eso nos posibilita a los que escribimos historias saber qué pasó, ¿no es cierto?, después de que los cuerpos o los huesos sean estudiados por las personas que se especializan en eso. Ajá.